Bienvenidos una vez más al Atelier 2020. En este ciclo de entrevistas tenemos a mi amigo Andrea Burla. Y Andrea Burla es coordinador de POST. La primera pregunta que te quería hacer, Andrea, es ¿por qué te dicen Tano? Bueno, porque nací en Italia, ¿no? Acá en Argentina justamente somos todos Tanos, napolitanos sería, pero la verdad que me gusta, es más corto y mi nombre ya me queda raro, porque acá justamente no se usa, o sea, se usa para chicas y entonces nada, perdí rápido la costumbre de escuchar que me llamaran Andrea, digamos. Si de pronto te dicen, te voy a comunicar con el coordinador Andrea, ya es raro. Y de pronto cuando escuchan un varito no hablar, ¿no? Porque la coordinación tradicionalmente, y no se sabe por qué, tiene mayoría de mujeres, ¿no? ¿Por qué pensás que es eso? ¿Por qué hay más mujeres coordinadoras que varones? Bueno, se dice que las mujeres saben hacer más de una cosa a la vez, entonces estoy, digamos que estoy de acuerdo totalmente, y muchas más, entonces esa puede ser una razón. La otra porque, digamos, en el rubro nuestro hay que lidiar casi siempre con egos, ¿no? Y sirve, digamos, de fuelle en la estructura de la postproducción, puede ser que se piense que sea un poco más, que aguante un poco más esas... Las presiones, ¿no? Las presiones, exactamente. Porque esas presiones en postproducción son tremendas, porque como son los últimos procesos de cualquier producción cinematográfica, no queda tiempo, los errores se pagan muy caro, tenés las entregas encima, hay un concepto en coordinación que es el deadline, ¿no? La línea de la muerte. Muerta. Si viniera a Trello con el dragón volador y se acabara el mundo, ¿no? Y a veces el deadline es falso, que es terrible, ¿no? Cuando te vas dando cuenta de que no existe ese deadline, porque en realidad son presiones que a veces se autoimponen en una producción, y a veces no, a veces son reales, ¿no? Entonces, la presión es máxima en la coordinación. Sí, 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 sí. Bueno, todo arranca tremenda de eso, se arregla en post, ya lo sabemos. Una cosa que a mí siempre me llamó la atención, me parece graciosa más que nada, es que en postproducción todos tenemos la capacidad de sentir el tiempo de manera muy, muy fina, ¿no? O sea, vos lidiás todo el día con gente que te dice, no, yo sacaría un cuadro. Y de repente esta gente que sabe apreciar una fracción de segundo, no llega a entender la diferencia entre hacerlo en tres días y lo quiero para mañana, ¿no? Es como que hay una... Sí, es una paradoja, ¿no? Por qué tiempo estamos manejando. Es una paradoja. Es verdad. Hay que ajustar a veces dos fotogramas y el fotograma es un concepto mucho más claro que la jornada oral, o el fin de semana, ¿no? El fin de semana son unos días reservados para el descanso. Exactamente, exactamente. Gente que muy, muy, muy... Pero bueno, de repente, ah, la bifan por una semana, un día, etc. Yo traté muy pronto, y lo logré en estos últimos años, de nunca mentirle a la gente que trabaja conmigo acerca del deadline. Me parece muy de cuarta. Claro. Y, bueno, ya hace como 32 años que estoy en postproducción. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fue que llegaste a la coordinación? ¿Por qué lado entraste? ¿Cómo fue tu historia? Para mí, por... Un poco por obsesivo, por... Algo así de carácter. Otro poco, justamente, por padecer todo eso que estamos diciendo, ¿no? O sea, esa cosa de, de repente, estar saliendo con amigos, algo de cuando tenía 20 y pico y era editor, y de repente, ay, no, pero acá tenemos que cambiar todo, chao, el cumpleaños, ¿no? Se acabó la fiesta. Y... Claro. Y entonces, ¿cómo puede ser que esto se...? Y entonces, esa curiosidad de entender por qué cambiaba siempre todo, por qué nunca se puede respetar un plan, etcétera, etcétera, me dieron la curiosidad. La obsesividad y ser metódico mío por carácter, digamos, hicieron el resto, y, digamos, cuando eso se pudo completar con la experiencia adquirida, digamos, en años y años de isla, de rompernos la cabeza con entregas, con los problemas más distintos, digamos, me pude finalmente... No es tanto que me pude proponer como supervisor, en un punto fui gerente también de operaciones, y después traté, por ejemplo, cuando llegué acá, había decidido justamente de huir de todo eso, no quería más saber... O sea, vos ya arrancaste en Italia trabajando, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos? Sí, sí, yo arranqué en el 89 como editor de sonido perforado, 16 milímetros, en Moviola, para, básicamente, montaba la columna del ocutor de los documentales. Ajá. Y, bueno, estaba el típico... Yo terminaba mi horario de trabajo en un horario bastante decente, y venía del palo del audio. Yo había sido de jockey, técnico de sonido en una radio privada. Y ahí, a los 20, yo cuando me iba, veía ese... En ese mismo lugar tenían dos islas, con los sonys de bobina abierta, de pulgada, todos los botones que se puedan imaginar, y nada, era un imán increíble, y estaba ese editor, que era tipo el editor del lugar, que trabajaba, nada, hacía horarios increíbles. Años después me confesó porque no se bancaba la familia. Muy triste, pero bueno. La realidad es que el tipo, yo me iba a las 6, 7 de la tarde, y el tipo seguía hasta las 11. Y yo, a veces, cuando no tenía planes, me quedaba ahí al lado de él como para ver qué estaba haciendo. Y después empecé a preguntarle, etcétera. Y aprendí a hacer edición de video gracias a él, que en un punto, en un momento, me enseñó. Empecé a trabajar ahí. De ahí me fui a una empresa de facilities bastante grande en Roma, que trabajaba para todos los canales de tele. Luego hice un concurso para entrar en Rai, un concurso público, en donde te tomaban pruebas en Moviola, en BBU, para una porquería. Porque el cine, en cierta época, era la unidad de exteriores de la televisión también, ¿no? Claro, claro. Ya, digamos, en Rai ya no se salía más a hacer reportajes en fílmico. Pero había sido, nada, el reversible, o no recuerdo cómo se llama, ese viol equivalente de la diapositiva, ¿no? Se usaba para noticieros hasta quizás 10 años antes que yo hice, no, 20. Pero la Rai todavía requería que uno supiera manejar la Moviola para poder entrar. Y después BBU, que era una porquería, sin placa de Time, etc. Estamos hablando de máquinas que yo hace unos años... Era analógico. Era analógico y aparte, no, casi me morí cuando fui acá, a la televisión pública, y vi que tienen una especie de museo. Sí. Y me di cuenta, dije, yo usé todo, lo que no usé lo vi. O sea, estaba todo ahí. La pulgada, ¿no? Esos formatos. Hay gente que no lo cree, que de pronto se editaba cortando cinta magnética también. Porque la cinta magnética se cortaba y se pegaba, y era un tema pegarlo, y se empalmaba como si fuera una película de celuloides, ¿no? Totalmente. Eso pasaba en los dos pulgadas, que yo los llegué a ver en Rai, que aparte, una vez vi cómo estaban pasando unos programas de Rafael Acarra de los años 70, de dos pulgadas, a D2 de Sony, ¿no? El D2, sí. El D2 era componentes... Era... Ojalá. Ojalá. Era compuesto. Era compuesto, claro. Lo cual era una porquería. Y se usaba como si fuera esto va a quedar para siempre. Y no sé si te acordás que tenía cuatro o seis indicadores de cómo estaban los cabezales. Y cuando empezaban a tener mucha diferencia, ya se te estaba rompiendo. Duró lo que era Jerry Coke, digamos, ¿no? Exactamente. Viste que todos esos formatos... Yo también, yo me acuerdo de la época de los mil y un formatos, esa parte, porque tenía Sony y Panasonic compitiendo y había muchos prototipos de audio, de soporte magnético, de datos. Y tengo en casa pilas de cintas de todos los colores y de todos los tamaños que ya a veces ni recuerdo de dónde salieron, ¿no? ¿Qué era eso? Sí, sí, sí. Exactamente. No, no, no. Fue un... La verdad que fue tremendo y así las máquinas para generar efectos el ADO de Ampex, ¿no? Que estaba el cien, el mil. Vos decís... Y de repente vos te habías aprendido de memoria el cien y lo usabas todos los días y te mandaban un día como freelance a trabajar en otra sede de la empresa porque era gigante y te encontraba con el mil y es como... Che, ¿qué pasa? Es como si te hubiera un puento... Hablas de B, ¿no? Hablas... Los digital video effects. Claro, generadores de efectos de video, eso tan hermosos efectos de los años 80 y 90, ¿no? Y... Así que nada, al poco tiempo de estar en Rai me enteré de que estaba abriendo un network de 30 canales para los países árabes ahí en Roma, todo por satélite y estaban buscando gente que pudiera hablar bien en inglés. Entonces, bueno, yo lo hablaba bastante bien así que entré y ahí trabajé siete años y... y ahí empezó, digamos, si bien ya en la empresa donde estaba antes muchas veces me pedían opiniones o por ahí los clientes trataban de... de trabajar conmigo porque sabían que yo era ordenado, que no me perdía nada, que no me olvidaba de nada, bla, bla, bla. En la empresa ahí, en el network satélital fue donde pasé bastante rápidamente de ser editor senior a supervisor de edición a después directamente gerente de operaciones. Estábamos hablando de un departamento de más o menos 70 personas que en la época de las de las olimpiadas del 2000 se infló a 94, todavía me acuerdo porque me tuve que buscar 24 personas en muy poco tiempo. El príncipe era nada, o sea, era muy... era medio caprichoso por lo cual todos los gerentes de los canales le decían mire, están las olimpiadas, empiezan en en septiembre y los demás canales están preparándose para... No, no me interesa nada. Bueno, no me interesa nada. durante más de un año hasta que a fin de junio dice no, las quiero hacer. Entonces, básicamente tuvimos que preparar toda la preparación corriendo y ahí yo entendí que después de hacer eso y me salió muy bien, nos salió muy bien todo gracias también a los colegas que realmente hicieron un esfuerzo increíble, decidí que con la tele ya basta. Ya me había dado mucho, ya una cosa más grande que esa no me iba a tocar y a la vez estaba padeciendo mucho la distancia del audiovisual que a mí era lo que me gustaba, o sea, así como me gustaba cambiar discos, me gustaba editar, me gustaba memoria detrás de las máquinas de Guantel que en su momento eran... O sea que la televisión te estaba cansando un poco ya. Sí, 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 la televisión me tenía... En medio que me estaba cansando y por otro lado veía esas máquinas con tres layers porque me parece que el Harry o Henry que teníamos nosotros estaba el Hal y el Henry. Me parece que el Henry que estaba ahí tenía cuatro layers. Y con eso igualmente se hacían un montón de cosas y todos los payinbox, etcétera, y los seguidores no moríamos para aprender a usar máquinas gráficas para componer, para salir de lo que hacíamos siempre. Y a mí toda esa parte de los fierros de trabajar con el contenido o con las imágenes digamos se me había reemplazado de a poco con papelerío, decidir turnos, organizar flujo de trabajos que es muy interesante también pero como que me había alejado mucho de la parte creativa y se había tornado medio áspero porque bueno digamos cuando ya tenés 70 80 personas a cargo voy a mostrar con una transición que te va a encantar ahí está la transición bien a los DBs digamos exactamente te vi que ya habías esto que es un Ampex esto es una cinta abierta para que se den una idea de que para manejar esto en una época tenías que tener un título ¿viste? un título de ingeniero más o menos y también les iba a mostrar un poquitito esta máquina que acaba de mencionar el Tano que es el HAL el HAL era una máquina que tenía su interfaz directamente en la pantalla ¿no? claro así que era era complicado porque estabas mirando una pantalla de televisor que parpadeaba entrelazado y podías hacer estas cosas maravillosas por ejemplo ¿no? mover una imagen bueno esas computadoras tenían memorias de un minuto a veces almacenaban un minuto en PAL sin compresión alguna y valían millonadas o sea eran máquinas muy muy caras así que bueno podías hacer esto por ejemplo achicar una imagen podías hacer máscara justo hasta la parte de 3D que era como wow que alucinante ¿no? pero si después muestra un poco de caging es muy gracioso ver estas viejas acá están las cintas o sea para editar tenías un browser y después tenías cintas que imitaban un poco la moviola ¿no? la dinámica de la moviola donde tenías que hacer gestos de corte como si se tratara de realmente de fotogramas sí sí de fotogramas era un trabajo complicado en conseguir gente además que sepa manejar estos equipos ¿no? porque eran muy únicos en esa época era un lujo ¿no? realmente poder acceder a este tipo de maquinaria no era para cualquiera y otra cosa que era inaccesible era la información donde vos aprendías a estudiar esa aplicación que era un hardware dedicado ¿no? entonces el hardware y el software no se dividían no existía el software como tal eran soluciones ¿no? como una cámara la cámara es un hardware y aprendes a usarlo y tiene un software adentro uno no sabe que también hay un software adentro de la cámara y entonces aprendes a usar el software y el hardware a la vez lo que vos estás contando en que en esa época el software y el hardware eran indivisibles y no podías vos bajarte el software en una computadora no existía eso no existía entonces dimensionar cómo se coordinaba en esa época es muy difícil porque cada aplicación funcionaba en un hardware específico y no tenías manera de acceder a él de antemano así que la información que manejabas por la experiencia era vital ¿no? y seguramente esa información que ibas tomando año a año te servía para seguir aumentando digamos y aumentando tu responsabilidad ¿no? ¿hasta dónde llegaste digamos? ¿empezaste a trabajar en cine en algún momento? Sí básicamente ahí cuando cuando me cansé de la estructura del trabajo así muy industrial de la tele y de coordinar porque ya me había saturado mucho justamente como no había nunca podido tocar esas máquinas maravillosas de cuatro layers me hice un curso de smoke de DistriLogic el flame más famoso el inferno el smoke era algo intermedio era una máquina de finishing de online que tenía el módulo de compo módulos de incluso de mezcla de audio y así empecé a trabajar de freelance para eso empecé a meter algunas jornadas de publicidad una película que salió en 35 que se había grabado en esa época en Digi Beta estamos hablando del 2001 y después de ahí entré a Chineshita porque la empresa donde estaba trabajando con Smoke ha sido una de las primeras en Italia y en Europa a apostar al cine digital con la cine alta de Sony y bueno ahí llamamos la atención por nada hicimos la empresa hizo ruido digamos y nos llamó a trasladar las oficinas a de Chineshita misma te voy a mostrar un poquitito como era el Smoke el Smoke era un sistema que era de edición pero tenía la interfaz de composición nodal de Flame el Flame era el producto bandera de lo que era Discret Logic Discret Logic además si mal no recuerdo fue una derivación de un software de composición que existía para un software de 3D y se abrieron como plataforma aparte y bueno el gran tema del Flame era que no era para editar entonces te dejaba un poco a mitad de camino y cuando aparece el Smoke porque todas eran ilusiones con el fuego Flame Smoke Inferno los Planes se llamaban Sparks toda una generación de software que la gente que trabajaba en efectos visuales en esas décadas conocemos a la perfección estaba bueno la interfaz esta inspiró mucho a montones de desarrollos de interfaces actuales vos ves software de corrección de color que tienen este look que se le había dado Discret Logic en su momento a sus productos ya la composición como verán varía bastante con el look que tenía la interfaz que vimos recién de Quantel este tipo de aplicaciones ya se utilizaban mucho para publicidad también eran inaccesibles funcionaban en Silicon Graphics mucha gente que nos está viendo tal vez no conoce esas computadoras que eran un sistema operativo que se llamaba Unix y que es el antecesor del Linux digamos tienen mucho en común y eran carísimas o sea tener una Onix por ejemplo que era del tamaño de una heladera para que se den una idea literalmente era una heladera un millón de dólares con aplicación y todo o sea totalmente inaccesible así que están viviendo una época digamos de accesibilidad que no se pueden quejar ¿no? nosotros que somos veteranos tuvimos que andar por un camino muy complicado y bueno y con el smoke perdón metano con el smoke vos empezaste a trabajar en compo empecé a trabajar en compo y y después de de chinchita me mudé más al norte a Torino donde abrieron un centro gigante con una coparticipación de la de la comunidad europea donde también perdóname el chinchita es el famoso chinchita italiano chinchita es el famoso chinchita exactamente ese donde donde trabajaba felín y etcétera abrieron un departamento digital allá por el 2000 y ahí yo estuve trabajando un par de años y era muy gracioso porque también se hacían programas de tele en los estudios algunos estudios que estaban libres entonces cuando cuando nos íbamos con el auto estaba lleno de gente afuera no sé qué nada era claro porque nada yo le hacía como seña a mi compañero agachate agachate entonces se venían al humo todos los chiquitos que estaban hacíamos una vez al mes porque después ya era molesto digamos pero cada tanto si estábamos inspirados así que no eso es impactante o sea yo me acuerdo que íbamos a estuvo almorzando en el set de Gangs of New York como se llama como se llama acá Pandillas de Nueva York que era eso sí el set quedó quedó ahí y entonces nos sentamos en la en la vereda de Broadway u otras veces nos íbamos al puerto y nada tiene una magia esto es parte de los sets que quedan montados esto es Roma que se hizo poco después que me fui yo y no se podía no se podía entrar lo el más lo más triste fue el set de del Cristo de Mel Gibson que un templo se hizo ahí en Shinjita y yo estuve en el en una jornada de rodaje justo cuando lo estaban demoliendo no no a los latigazos a a Cristo ah pues hablás de la pasión de Cristo de Mel Gibson y era un set hermoso y el tipo lo hizo rebanar o sea como se terminó la grabación lo hizo tirar abajo donde normalmente todos los sets quedan en Shinjita después el tiempo los deteriora porque todos obviamente sabemos que Madera Robel Marché etc pero aguantan unos años y uno los puede seguir apreciando digamos y y bueno eso es muy es muy mágico así como me dolió muchísimo la última vez que que volví verlo ya reducido todo a un a un museo claro para aquellos que vayan para allá aconsejo mucho la visita porque es nada es un trip pero para quienes trabajamos ahí es como ay no no puede ser bueno y el Shinjita entonces tenía una parte de parlamento de post ¿cómo era eso? bueno tenía la parte de bueno muchos teatros obviamente y tenía toda la parte del químico la que era que la que venía trabajando desde siempre levantaron un galpón nuevo todo muy paquete donde estaba Shinjita Digital que era donde estaba en el Harry Láser Quantel IQ estaba una empresa que se ocupaba de de Compo que Proxima era Proxima por lo menos se llamaba en ese momento que usaba sistemas de Discret Logic Inferno Flame esos que decíamos y después había una me parece que cinco telecines de varias o sea había PAL etcétera y había dos escáner de Philips no recuerdo mal que estaban conectados al Da Vinci de la de la época muy loco vos ves los Harry Láser estoy mirando los Harry Láser en internet y claro son parece lavarropa ¿no? un lugar para lavar la ropa y resulta que claro la más dimensión de lo que era el hardware porque claro tenías que meter una lata latas enormes eso era para imprimir después está el Larry Scan estaba el Larry Láser y el Larry Scan fíjense que la marca Harry hacía digamos ya los primeros esbozos del advenimiento del digital pero relacionado con la cinta ¿no? la cinta perdón la película entonces era escanear la película e imprimir la película y Harry ya hacía productos para eso y después bueno desjuntó fuerte con el cine digital ya de sensor ¿no? vos la época del traspaso digamos al digital 100% ¿lo viviste en Italia o ya estabas en Buenos Aires? déjame pensar porque cuando estaba en Chinchita estaban con el digital intermediate pero a la vez hicimos unos cortos experimentales con la Viper matrícula 002 la 001 estaba en Los Ángeles hemos viajado a Munich para hablar con los técnicos pocas semanas antes de hacer el 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 rodaje y estaban todavía luchando ahí con algunos errores menores y después fue muy divertido porque obviamente la cámara se proyectó entre Alemania y no recuerdo que si Holanda pero algún otro país del norte en invierno y nosotros teníamos que grabar en Roma en julio y entonces me acuerdo estaban los técnicos de Thompson en Roma y me acuerdo que empezaba a levantar temperatura bastante rápidamente le poníamos sombrillas para que no y después al segundo o tercer día el técnico que estaba en Roma de Thompson dijo basta ya está agarró el chasis le hizo dos agujeros y le agregó un par de ventiladores porque si no cada 20 minutos teníamos que cortar dejarla enfriar un poco y volver a grabar parece que fue el problema de todas las primeras cámaras con la red pasó lo mismo la Viper creo que hacía secuencias de DPX un stream de DPX tremendo pesadísimo para la época tal vez ahora no es tan terrible pero había que manejar lo que generaba esa cámara después de manipular eso era era un dolor de cabeza porque era muchísimo archivo el logarítmico parecido al escaneo exactamente porque tenía un tinte muy verde que no se sabía bien como encarar por primera vez ahí empecé a hablar de escuchar hablar de Lucas Table porque supuestamente estaban todos yo tengo la Lucas Table para la para la Viper era como es que lo loco sabés que pasa Tano que cuando vos viviste todo ese proceso como que razonas diferente y cuando escuchás Cineon o haces CCT sabés de qué se trata en el fondo porque el escaneo la película tiene su propia respuesta que es no lineal la diferencia de los sensores entonces esa respuesta no lineal tiene mucho detalle en diferentes partes del contraste definiendo una curva de sensibilidad que se llama curva sensitométrica y cuando vos escaneabas la película el escáner es lineal tiene una respuesta lineal entonces ahí hay una contradicción el escáner es lineal la película es no lineal entonces para no guardar datos lineales que ve el escáner que no están en la película se crean las codificaciones logarítmicas esas codificaciones logarítmicas son tradicionales en el digital intermediate esto que vos mencionaste hace un rato entonces vos escaneas en Cineon y la curva Cineon es una curva para salvar datos pero no es la curva sensitométrica son dos cosas diferentes entonces cuando viviste toda esa transición los conceptos los tenés ordenados y el gran tema es cuando no viviste esa transición y no entendés qué quiere decir digital intermedia qué es la curva Cineon que todo está diseñado log C y todas están diseñadas para compactar la información de manera similar a la curva Cineon que es cómo corregían un color en el cine digital del intermedio digital entonces hay funciones de corrección de color para esos para esas codificaciones que están en la pestaña log por ejemplo en algunos software porque justamente para los espacios Cineon o si no hay herramientas para film depende del software que estés tocando y bueno y lo interesante es es que cuando vos pasaste por todas por toda esa historia junto con la tecnología que iba apareciendo tuviste la oportunidad de de ir aprendiendo de estas tecnologías y eso te iba especializando cada vez más cada vez más cada vez más pero la coordinación ¿cuándo sucede? porque vos estás hablando como más de una especie de resolver problemas técnicos que suceden en el rodaje etcétera pero la coordinación implica dos roles mínimamente hay que hay que coordinar departamentos entre sí Sí, sí, sí bueno ahí lo que pasó en Chinchita después de esa experiencia del corto básicamente quedamos como había quedado vacante la dirección técnica del departamento entonces con mi socio quedamos digamos a cargo del departamento y ahí estuvimos haciendo una coordinación más bien técnica ¿no? tratando de optimizar los recursos y los flujos de trabajo que estaban ahí en un contexto en el cual obviamente era una cosa muy de digamos de transición y obviamente con mucho respeto de toda la gente que estaba trabajando ahí de la cual teníamos de ellos teníamos que aprender mucho más de lo que teníamos nosotros para decirles pero también como pasa en cualquier lado cuando vos de repente tenés diez personas trabajando y desaparece la cabeza las diez personas están acostumbradas que le digan sí, qué sé yo acá al lado está pasando esto entérate ¿no? o están simplemente trabajando lo que están haciendo entonces digamos ahí ya se esbozó una ahí tuve que volver digamos a la a la coordinación de alguna manera cuando vine para acá dije bueno me quiero dedicar a la creación de contenidos hicimos un un documental con un con un amigo de acá o sea como que estaba en otra onda y después empecé a trabajar como editor así solamente para para poder pagar las cuentas y de vuelta en algún momento se dieron cuenta que yo estando sentado en mi habit me estaba dando cuenta de que estaban haciendo los cinco editores que estaban en el mismo proyecto y entonces cuando la supervisora se tuvo que meter en el proyecto me pusieron a supervisar eso y de vuelta me encontré a coordinar así que es una especie de 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 que te persigue sí 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 y a la vez me gusta digamos son estas cosas sadomasoquistas que una cosa una cosa o sea tenés una relación medio amor-odio con la coordinación ¿no? creo que ¿será que todos los coordinadores tienen esa relación? porque porque es un lugar de estrés la coordinación en general y es eso mucha responsabilidad ¿ok? el coordinador en general digamos no se encarga de presupuestos eso lo hace su productor ¿no? el coordinador ¿de qué se encarga entonces? el coordinador de sí de que esté todo marchando de la mejor de la mejor manera que se cumplan los los tiempos sí las entregas que haya los recursos suficientes tanto humanos como técnicos para poder llevar adelante los los proyectos sobre todo de entender cuáles son las las prioridades o de establecerlas ¿no? a veces es decir no chicos decías que tenés que manejar recursos ¿no? tanto humanos como tecnológicos para cumplir con tiempos ¿no? porque vos estás marcando el ritmo ¿no? sos como el baterista de la banda y y también a veces tenés que tomar decisiones y tener voz de mando a la vez ¿no? porque muchas veces la coordinación está mal entendida como si fuera el arte de comunicar y comunicar nada no es que comunicas y ponés al tanto a la gente de lo que está pasando no tenés que tomar decisiones todo el tiempo y reemplazar gente o no cumplir con determinadas cosas que se piden porque no llegás entonces tenés que decir a veces bueno mira si hacemos esto no llegamos y ponerle un freno también a las demandas de producción ¿no? porque la producción quiere todo para ayer y a veces no es posible tenés que elegir sí eso pasa todo el tiempo y es justamente el arte es los trabajos necesitan respirar digamos ¿no? o sea porque también hay otra creencia que se puede encasillar todo y que si un si un programa de televisión dura 60 minutos y se hace un minuto por día son 60 días y no es así digamos uno se da cuenta que hay procesos que parecen ser muy largos y de repente fluye la gente encuentra la onda mientras está trabajando se va conociendo mientras está trabajando entonces no es lo mismo meter a trabajar un director y un editor que sabés que ya trabajaron 18 veces juntos a meter dos personas que trabajan juntas por primera vez los tiempos ahí se te estiran sí o sí entonces digamos la experiencia te ayuda a entender cómo moverte y sí totalmente tenés que tenés que tener la batuda y decidir cosas pero a la vez también tener mucho respeto de lo que está pasando porque hay gente que está creando ahí o sea digamos no sirve tampoco meterse la gorra como se dice acá y ah no pero esto ah eh no tenía que terminar esto tenía que estar para hoy porque si no no llegamos y qué sé yo no muchas veces si eso que tenía que estar para hoy no está para hoy y la entrega es en tres días va a estar mañana a las doce y vamos a estar bien igual es muy importante también que el cliente esté contento que el artista se sienta a gusto trabajando que no pierde el amor a lo que está haciendo es muy es muy sutil digamos es y a la vez tiene que ser firme porque a veces las cosas derrapan muy mal y y bueno y una vez te alías con el leidor que te dice che este no entiende nada qué sé yo otra vez por ahí tener más confianza con el cliente y se contrató un freelance que nunca llegó al estudio y te dice no este no da pie con bola qué sé yo entonces nada no sé te metes ahí a observar y después lo llamas de vuelta al director o productor y te decís no mira no es cierto que no da pie con bola o sea tan nervioso porque la primera vez que trabaja acá aflojemos un poco la exigencia y vas a ver que en una hora arranca como trompada y pasa eso o sea a ver están recapitulando un poco hay digamos una creencia a veces de que sistematizar las tareas y meter todo en cronogramas muy ordenadamente y hacer muchos gráficos eso va a hacer que todo fluya perfecto y resulta que hay una condición humana atrás de cada trabajador que hace que si vos no contemplás que estás manejando recursos humanos podés llegar a generar conflictos como esto que vos decís dos personas que ya se conocen cómo trabajan van a trabajar mejor que dos que todavía no se conocen ¿no? entonces hay un condimento en la coordinación que tiene que ver con eso con tener cierta sensibilidad en entender cuál es el rol de cada trabajador las dificultades que tiene no solamente tiene que saber de tipo de tareas ¿no? porque no tratamos con robots tratamos con seres humanos totalmente o sea es necesaria para el trabajo de coordinación una cosa que sería muy bienvenida en la vida también que es empatía ¿no? o sea y empatía no es solamente uy pobrecito el editor está trabajando de hoy a las 8 de la mañana y son las 11 de la noche empatía la tenés que tener también hacia tus jefes que te están dando un sueldo y que quieren quedarse con un margen empatía la tenés que tener con el cliente digamos hay que saber meterse en los zapatos de todos lo que están ahí de toda la gente que tenés ahí trabajando porque eso se mueve es algo vivo que no sé de repente está tranquilo en tu escritorio y empiezan a los gritos en una isla por una bolude hay que ir a meter paño frío digamos es lo de las lo de las planillas de los tableros de trelos son todas herramientas hermosas que yo usaba y que yo promocionaba e insistía a toda la gente que se usarán porque existe obviamente la necesidad de ordenarse de cuantificar y sí para no tener sorpresas porque como decía también al inicio uno padeció también siendo en el palo errores garrafales de evaluación de tiempo etcétera eso no debe existir eso es muy estresante para toda la cadena y para toda la gente entonces digamos encasillar es fundamental sí pero ahí la planificación se hace a través de gráficos casi siempre tenés siempre alguna interfaz gráfica que te sirve para planificar entonces vos proyectas y con eso estimás bien pero una vez que estimás también empiezan las relaciones humanas ¿no? exactamente y empieza también tu jugar también tu capacidad de resolver inesperados ese tipo de cosas obviamente que tenés que saber las tareas que se hacen en postproducción entender exactamente para que no te metan el perro digamos exactamente digamos que las interfaces estas que te sirven para proyectar son importantísimas porque en algún momento vos tenés que imaginar todo el trabajo que tenés por delante y saber estimar cuánto lleva más o menos cada tarea sumarlas linealmente y con eso tener una idea de si vas a llegar o no a entregar a tiempo pero una vez que haces ese trabajo empieza el mundo de la incertidumbre de cuando estás trabajando tenés gente que trabaja un poco más rápido un poco más lento o faltan recursos y cuando ya no tenés más recursos tenés que tomar decisiones más drásticas como el editor que toma decisiones y decide sacar una escena bueno el coordinador tiene que de pronto elegir no cumplir con determinada parte del proyecto y tiene mucha responsabilidad y es complicado tener que renegociar digamos un proceso de postproducción con un productor ¿no? vos te encontraste con situaciones límites por el estilo sí millones muchas veces no es tanto el problema humano que la genera por más que también tuvimos de esas la gente que trabaja está trabajando y la verdad que siempre le mete el lomo más de lo que debería a mi gusto pero bueno más que nada son los quilombos nacen por cuestiones técnicas así que sí me ha pasado de tener que tomar decisiones y yo personalmente lo que hice siempre uno por ahí no sé escucha esto y dice qué tipo pesimista ¿no? qué sé yo yo cuando todo estaba bien y las cosas funcionaban no así de manera azarosa sino que mirando lo que se estaba realmente haciendo decía bueno ok ahora se muere la compu de fulanito ¿qué hago? iba guionando quilombos y era como ahora viene el tipo y me dice que el crudo que tenía que no sé las cosas más horribles que te pueden ocurrir pensalas ocurren porque tarde o temprano te fumás 10 años de coordinación y una de esas te va a pasar seguro entonces la coordinación siempre te siguió a vos no es que es un oficio que vos elegiste como carrera sino que tu carrera profesional te llevó a coordinar a día de hoy digamos ¿qué recomendarías a una persona que quiere ser coordinador y se quiere meter en el mundo de la coordinación? y bueno ahora hay en general para aprender lo que se quiera hay posibilidad de la posibilidad grande de internet todo lo que hablamos desde el inicio lo tuve que aprender en el lugar con gente que me explicaba algo leyendo manuales de papel libros y tratando de retener y medio ir ensayo error ¿no? y y esto que contabas también de que te imaginabas también los problemas ¿no? por momentos no solamente ensayo error sino hacer casos hipotéticos mentales para resolverlos sí, sí, sí o sea cuando todo funcionaba bien que había muchos si uno trabaja bien las cosas normalmente funcionan bien yo analizaba esos esos flujos de trabajo por dos razones tanto para ver si se podía optimizar un poco más lo que yo ya había hecho ¿no? puesto en en marcha y segundo me empezaba a imaginar casos de desastre hipotéticos ¿no? para anticipar para poder claro para poder anticipar y para allá pensar si ahora me falla el servidor ¿qué hago? si ahora se rompe la isla de donde está donde están haciendo color de la pieza que se entrega mañana ¿de qué me disfrazo? y y eso te 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 es una es una parte fundamental que es algo que digamos ojalá alguien me lo hubiera contado ¿no? que tenía que hacer que funcionara así digamos que alguien me hubiera explicado en qué en qué quilombo me podía encontrar de qué manera podía salir claro los errores comunes los errores comunes las sí las fallas que que suelen ocurrir por por sí por por negligencia por cansancio sobre todo ¿no? muchas de las fallas se generan por 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 cansancio porque por ahí se trabajan horas largas entonces ojalá hubiera encontrado alguien que me que me hubiera digamos eh avisado sobre ciertas cosas ¿no? y ahorrarme de tenerla que aprenderlas al a los ponchazos y y después sobre eso usar la fantasía de decir la experiencia igual la experiencia es irreemplazable ¿no? siempre cuando uno estudia cualquier cosa es como un ensayo de de una obra de teatro pero después te tenés que subir al escenario no te queda otra el estrés de subirte al escenario no lo vas a zafar jamás ¿sabés qué? es muy loco porque yo hace tiempo ya que formo coordinadores y muchos descreen incluso de que se pueda estudiar la coordinación porque claro la coordinación se aprende cuando al final estás coordinando ¿no? pero todos los oficios tienen el mismo problema no es un problema de la coordinación en sí misma ¿no? lo que pasa es que todos los coordinadores que son muy buenos si tienen mucha experiencia se han tenido que formar con la experiencia de vida de cada uno y no te queda otra ¿no? y en general no es tan disipular como otros oficios como el primero de los tuyos ¿no? tu primer oficio en el cine fue disipular aprendiste de una persona a sincronizar sonido no me acuerdo bien que hacías editar sonido y en el cine es disipular la coordinación no es tan disipular sino que es un rol que de pronto te encuentra a vos y no te suelta más ¿no? que es un poco lo que vos contabas entonces voy a mostrar un poquitito una vez y no sí claro que vos podés sistematizar esas experiencias de vida que tuviste y hacer un programa de estudio ¿no? como voy a mostrar un poquitito el apunte general ¿no? donde vos tenés qué sé yo coordinar en post en pre ¿no? lo que vos podés pensar en la pre ya en producción entender los roles cómo se empiezan a organizar ¿no? y después los problemas de coordinar edición coordinar CGI ¿no? imágenes generadas por computadora coordinar efectos visuales ¿no? donde vos tenés que entender las áreas muy bien y después algunos casos específicos ¿no? de los primeros pasos de la coordinación de post que son de edición a conformado de conformado a color de color a efectos visuales o antes ¿no? y entender qué proceso va primero después cuánto duró una tarea aproximada entender la tarea aproximadamente bueno y eso hay manera por suerte actualmente con toda la acumulación de conocimiento tanto de la tuya como de montones de coordinadores se fue armando una masa crítica de conocimiento que se puede transferir la experiencia nunca se transfiere la experiencia es única de cada persona y eso pasa tanto con el color como con la edición como con lo que sea ¿no? aprende ¿saben qué pasa? vos podés aprender un programa ¿no? vos aprendés a usar el software entonces sentís que sos colorista de tal software y no mentira eso no existe no existe aunque tengas un certificado que te lo firme la marca no te haces colorista por ningún certificado te haces colorista cuando estás trabajando pero sí te podés preparar en conceptos generales del color y en la coordinación no hay ningún software obviamente que hay aplicaciones organizativas de ofimática general ¿no? y tal vez algunas un poco más asociadas como el Trello que vos mencionaste pero bueno es puro oficio ¿no? no sé si estás de acuerdo no, no, no estoy totalmente de acuerdo pero hay errores garrafales que que se pueden evitar por tomar conocimiento de otra de otra gente para tomar un curso sí, sí totalmente hay maneras de 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 decir las cosas que se pueden explicar ¿no? hay hay mucho para hay mucho para aprender para no es como es como manejar el auto digamos también ¿no? es como que sí, está bien pero alguien te tiene que 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 enseñar a manejar y ahí también hay varios hay varios niveles ¿no? de 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 y no es un no es un rol muy extraño toda postproducción necesita de un coordinador digamos que es un oficio que tiene mucha salida. Exactamente. Y aparte, a pesar de que es muy entretenido, es un desafío, es el placer de... Así como yo me la pasaba imaginando escenarios apocalípticos para poder resolverlo después más rápidamente, el placer que te da que ves que las cosas funcionan... La épica de salvar al mundo del apocalipsis. Exactamente. O sea, haber leído 250 currículas y, no sé, haber seleccionado 25 personas y salió la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Cine en el 2000 en vivo, que no lo podía creer, esas cosas te dan un placer, digamos, que... Hay recompensa, digamos que hay recompensa. Hay recompensa. No es todo padecimiento, sí, sí, obvio que sí. Exactamente. Bueno, Andrea, mil gracias por tu tiempo. Estuvo buenísima la charla. Con Andrea los invitamos a que se formen, a que estudien, a que traten de buscar algún referente, y si no lo encuentran, bueno, aunque sea animarse a entender de qué se trata el oficio. Así que, bueno, los saludamos a todos y nos vemos la próxima desde el Atelier 2020. Chau, bambino, chau, querido. Chau, un bello. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.